Esta mañana, al colocar una ofrenda en memoria de los mártires del 2 de enero, la alcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez aseguró que este tipo de homenajes no tienen colores partidistas. Escuchemos lo que la presidenta municipal dijo en la ceremonia. En este día recordamos uno de los episodios más dolorosos y complejos de nuestra historia moderna. Evocamos la memoria de quienes el 2 de enero, pero de 1946, cayeron en esta misma plaza principal al manifestar su desacuerdo con unas elecciones cuyo resultado no les pareció legítimo. Desafortunadamente, la violencia se desató y el dolor invadió a muchas familias leonesas. No debemos ver este acontecimiento bajo ningún tinte partidista y mucho menos con resentimiento. Quien así lo considera está equivocado. Después de la ceremonia realizada en plaza principal con motivo de los mártires del 2 de enero, la presidenta municipal Bárbara Botello afirmó que las obras de remodelación que se realizan en la zona centro terminarán en tiempo. Por otro lado, la primera edil se manifestó también a favor de que el SAT revele los nombres de aquellas personas o contribuyentes incumplidos en el pago de sus impuestos y adelantó que el municipio retirará provisionalmente el recurso económico que se otorga a las asociaciones civiles que se encuentran en esta lista dada a conocer por el SAT. Dijo que es necesario que todos los contribuyentes se pongan al tanto y que cumplan con sus obligaciones. Bueno, creo que cualquier acción que se genere para que todos cumplamos con nuestras obligaciones y para que ya no existan privilegios en el país es buena. Para m.com.mx informó Maricarmen Yáñez.